¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Pues con la novedad de que Nacha y Sargento se casaron, van a decir cuál maldita novedad, pero pues se casaron dentro de Resistiré. Así es, estando en el mismo reality fue donde ellos se casaron. Y yo sé que actualmente en lo que estamos viendo en el reality en la televisión, pues no tiene nada que ver con lo que ocurrió en tiempo real. Donde las grabaciones ya terminaron, pero pues pese a que vemos que atraviesan un pésimo momento, creo yo, en su relación. Ya vimos que la Nacha le dijo a Sargento Rap que anda con un narco o que su pololo era un narcotraficante muy importante y cosas así. Pues sabemos que esto tendrá un final bastante feliz. Y es que Experto en Reality, nuevamente créditos para Experto en Reality, como siempre. Y la verdad es que excelente trabajo, pero Experto en Reality, pues hace un par de días estuvo, pues como ya es costumbre, dándonos chismes de Resistiré y puso así. La historia de Resistiré dará un vuelco y ya no habrá vuelta atrás. Cada vez todo será mucho más intenso y las relaciones tomarán más protagonismo. Pero, ¿qué pasará cuando la pareja de Nacha con Sargento decidan hacer una locura y que lo de ellos debe ser para siempre y contra el matrimonio dentro de Resistiré? No se pierdan, como siempre, todos los detalles de la historia que titularé hasta que la muerte no se para. Protagonizada por Sargento Rap y Nacha Michelson. Esto es algo de lo que les platicaba, de lo que pasó. Y una imagen, posteriormente en distintos medios chilenos, aquí dice La imagen que reverde casamiento entre Ignacia Michelson y Sargento Rap al interior de Resistiré. Así es que, ¿cómo la ven? Después de que andan enojados y se andan ahí, la Nacha que en serio, de verdad, ya sabíamos cómo esto iba a terminar porque pues ellos salieron ya siendo una pareja tal cual de Resistiré. Una de las parejas que, pues al menos en sus historias de Instagram, de los dos, tanto de Sargento como de Nacha, siempre comparten hasta cuando están en el baño, lo cual pues ya es un poco absurdo, un poco nefasto, un poco de más. Pero pues la verdad es que ellos salieron ya siendo una pareja pues bastante real. Lo cierto es que ahora con el paso del tiempo hemos visto cómo se desarrolla este amor y la verdad es que Nacha me ha sorprendido. Está totalmente pues loquita la muchacha. No entiendo cómo es que Sargento sigue así. Como dicen, siempre hay un descosido para un roto, pero bájenle tantito porque sin duda alguna con lo que está pasando la Nacha y lo que hemos visto en televisión. La verdad es que a mí en lo personal no me darían ganas de estar con alguien que está pues actuando de esa manera. De repente se le van sus cabras, como decimos por acá en México. Y la verdad es que pues yo entre más lejos mejor, pero pues Sargento dicen cada quien se mata a su manera y ahí tenemos a Sargento Rap. Pero tú qué opinas acerca de todo esto? Esto de que Sargento Rap y Nacha se hayan casado dentro del reality? Pues sin duda alguna estoy ansioso por ver esa boda. Sí, lo debo confesar, estoy ansioso, pero también de ver qué es lo que pasa porque Nacha parece ser que cada día está enloqueciendo un poco más. Qué es lo que va a pasar? Jess está totalmente pues empeñada en molestar y lo está haciendo bastante bien. Está haciendo de esperar a la Nacha, pero vamos a ver porque esta bodoria cuando se va a celebrar esta boda, pues pronto lo veremos. No se despellen de resistiré, que está bastante bueno. Por lo pronto aquí vamos a dejar este video, mis queridos amigos y amigas. Yo me despido, si les gustó les invito a que se suscriban y le piquen en la campanita, ya saben, para que no se pierda ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que anden, no olviden sonreír. Coméntenme aquí abajo qué opinan de esta boda, de esta pareja, dispareja, si les hace una buena o una mala pareja, o qué nos importa. Tal vez pongan que no seas metiche, es la vida de ellos y que la viva cada quien de su manera mientras no perjudiquen a los demás. Y cerramos transmisión. Bye. Chau. 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 Gracias.